Ayer fue un día importante para la democracia, fue un día en que se dio un paso adelante, se votó después de tantos cabildeos, después de tantas marchas y contramarchas, la boleta única de papel. ¿Por qué digo que fue un paso adelante? Porque bueno, esto agrega transparencia, reduce costos, tiene una cantidad de ventajas respecto del sistema de boletas individuales, boletas sábanas, que se utilizaban hasta la elección pasada y que bueno, seguirán vigentes en algunos distritos, pero ya una gran parte del comicio o del trabajo electoral se va a hacer con boleta única de papel. Para analizar todo esto está con nosotros el director ejecutivo de Poder Ciudadano, se trata de Pablo Sechi. ¿Qué tal Pablo? Gracias por atendernos, soy Laura Swerdlich, bienvenido al programa. ¿Cómo le va? Hola Laura, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Pablo, ¿cuál es la ventaja concreta que los ciudadanos vamos a obtener de este cambio de forma electoral? O de forma de votar, mejor dicho, más específico. El ciudadano principalmente se va a encontrar con una novedad que es que el presidente de mesa le entregue la boleta, esta famosa boleta única que se llama boleta única porque tiene todas las opciones adentro de una sola boleta, ya el ciudadano no se va a encontrar con boletas dentro del cuarto oscuro, las cuales va a tener que seleccionar y cortar y meter dentro de un sobre, sino que se va a encontrar con que el presidente de mesa le da una boleta y ahí va a tener que elegir con una lapicera cuáles son dentro de cada una de las categorías los partidos políticos de su preferencia o los candidatos de su preferencia en el caso del presidente. Con lo cual es un cambio significativo en esta materia, como usted bien decía, se ahorra mucho en impresión de papel y principalmente no se le entrega más dinero a los partidos políticos para que impriman sus propias boletas y sean ellos quienes abastezcan las escuelas con las cantidades necesarias. Con lo cual queda todo centralizado en el Estado, que es quien va a distribuir y va a entregar estas boletas en particular. ¿Cuál es el tamaño que se estima que va a tener la boleta? ¿Es como un diario sábana? La verdad que no tengo la medida exacta, me imagino también que va a depender de qué elección, porque en las elecciones que hay presidente, parlamentarios, etcétera, la boleta va a ser más grande, en la que se elige diputados y senadores, la boleta va a ser un poquito más corta. Lo que sí se va a hacer es, no se va a poner el listado completo de los candidatos a diputados, sino que se van a poner solamente los cinco primeros y el resto va a estar publicado en las paredes del cuarto oscuro. ¿Y luego con esa boleta qué se hace? ¿Se dobla y se pone en un sobre? Esa boleta se dobla y se pone directamente en la urna. La verdad que, perdón, pero no me fijé si finalmente sigo a utilizar un sobre o no. Ajá, bien. ¿Y qué pasa con las personas que tengan dificultades para usar una lapicera o para leer? Porque entiendo que no van a ser letras tan grandes o tan legibles. Bueno, esto va a depender mucho de la reglamentación final, pero actualmente para las personas que tienen algún tipo de discapacidad pueden recibir ayuda de un acompañante o de las autoridades de mesa, si es que lo desean de esa forma. Con lo cual, me imagino que eso no va a cambiar demasiado. Ajá, bien. ¿Esto se va a implementar en todo el país? Esto se va a implementar en todo el país, en las elecciones nacionales, no así en las elecciones provinciales que dependen de la legislación electoral provincial de cada una de ellas. O sea que para la elección de gobernador, intendentes y concejales y consejeros vecinales, puede seguir habiendo una cantidad de boletas según cada partido. Sí, exactamente. Hasta que cambie el sistema, hay algunas provincias que ya tienen sistemas de boleta única, como Santa Fe, Córdoba, Mendoza, boleta única electrónica, el caso de Salta. Ellos votan con su propio sistema y tendrán que votar. Si lo hacen el mismo día, con dos sistemas diferentes, y si lo hacen en días diferentes, bueno, también, pero quizás sea un poco más simple la organización del proceso. Esto claramente es un avance en términos de transparencia, costos, antifraude, pero ¿nos quedamos atrás, perdón, respecto del voto electrónico? ¿Es un intermedio entre lo que teníamos y lo que podríamos llegar a tener? No, porque, a ver, nosotros en particular del Poder Ciudadano nunca hemos apoyado el sistema de voto electrónico, no creemos que sea necesario y creemos que es incluso más peligroso en cuanto a posibilidades de fraude que la boleta única de papel. Y el sistema actual o el sistema que estamos dejando atrás, tampoco podemos decir que es un sistema por el cual se hacía fraude ni nada por el estilo. Es un sistema que se cambia para modernizarlo, para tener un mejor sistema, pero desde el año 83 que venimos seleccionando candidatos y autoridades nacionales sin mayores problemas. Siempre hubo algún problema de que se robaban alguna boleta, etcétera, pero no podemos decir que en Argentina hubo fraude absolutamente para nada. Si vemos los últimos tres gobiernos son de tres signos políticos diferentes, con lo cual ahí vemos que la manipulación es realmente muy complicada. Claro, se entiende, se entiende. Entonces ahora, en agosto, todos vamos a encontrar, ¿agosto o octubre? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber paso también en las próximas elecciones? Eso no lo trató el Congreso, así que por ahora hay paso, seguramente será en el mes de agosto, salvo que el Congreso de la Nación decida cancelar esta ley. Claro, claro, claro. ¿Y eventualmente en las PASO se votaría también con boleta única? Sí, sí, también se tiene que utilizar el mismo sistema en todo el proceso electoral. Y la última, ¿esto favorece a los partidos más chicos, a los partidos que no tienen fiscales en todos los distritos o que no tienen tantos fondos como para imprimir boletas? ¿Es así? A ver, el Estado garantiza la impresión de boletas. Yo creo que perjudica a aquellos que usaban ese dinero para otra cosa. Y el tema de los fiscales sigue exactamente igual, porque todos los partidos van a necesitar tener fiscales en las mesas electorales. Al momento del cómputo, por lo menos. Al momento del cómputo, sí, sí. O sea, lo que no van a tener que hacer los partidos políticos es garantizar llevar las boletas o que falten boletas. Quizás ahí facilita un poquito el trabajo de no tener fiscales, pero siempre decimos que para llevar adelante una elección se necesitan fiscales, porque es el principal control que tienen los partidos políticos. ¿Y quién va a imprimir? Pablo, en este caso, ¿el Estado va a imprimir todas las boletas? Sí, por supuesto. La Dirección Nacional Electoral seguramente será la que imprima una boleta por cada uno de los electores, con lo cual también se imprimen mucho menos boletas y va a ser el que se la entregue al ciudadano a la hora de votar. Y al momento de realizar el cómputo, ¿es más complejo ir viendo qué crucecitas puso cada persona? ¿Cómo se realizará esto? Habrá que verlo en la práctica, se va a realizar con la presencia, como siempre, de los fiscales. Alguno puede decir que es más difícil ir separando entre boletas, otro dirá que es más fácil contar. Pero, bueno, el escrutinio con fiscales tiene que salir bien, sin mayores dificultades. Y la verdad que muchas de las preguntas que tenemos el día de hoy se van a ir dirimiendo a medida que nos acerquemos a las elecciones, y especialmente después de la primera experiencia, que seguramente dejará muchos aprendizajes. Muchísimas gracias, Pablo Sechi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, por habernos ayudado a entender esta modificación que, bueno, todos vamos a tener que utilizar en un año, exactamente. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.